Buenas noches, la expansión del coronavirus impactó de nuevo a los mercados. Los precios de las acciones en muchos países cayeron con fuerza, principalmente en los asiáticos. También bajó el petróleo y generalmente cuando hay preocupaciones en los mercados, el dólar tiende a subir y eso ocurrió en la jornada de hoy. Tasa representativa del mercado de mañana, 3.353 pesos con 76 centavos. El petróleo de referencia Brent retrocedió casi a 62 dólares por barril y el café subió. Precio de referencia para mañana, 890 mil pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol.